Dicen que en política como en la vida misma, el que pregunta no se equivoca, el que se equivoca por lo general es el que responde. Así que si usted no quiere quedarse en la llamada quinta pregunta, escuche la doctísima opinión de nuestros atinados expertos. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe, ya es lunes, la doctísima opinión está lista y aquí somos un programa muy democrático, así que siempre, siempre sometemos a votación si vamos a hacer el programa o no lo vamos a hacer. Mi estimado Jaime Guerrero, te pregunté a ti y me dijiste que sí. El 100% a favor. Me parece perfecto, ¿cómo estás Jaime? Bien, doctor Galvez, qué gusto saludarte a todos nuestros amigos, ojalá nos puedan acompañar el resto de la semana, bienvenidos. Correcto, y vamos a arrancarnos porque tal vez usted no lo sepa, pero este fin de semana se llevaron a cabo, no una, no dos, tres encuestas, mi estimado Jaime Guerrero, organizadas por Morena para decidir este tema que ha sido polémica y que lo estuvimos platicando la semana pasada sobre la reforma al Poder Judicial. Mario Delgado, como presidente del partido, le entregó a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum los resultados en un sobre y ella misma en una conferencia de prensa dio a conocer cuáles fueron las preguntas y qué fue lo que la gente le respondió. Si les parece, vamos a empezar a ver cuáles son las respuestas que dio la gente a estos casos. Y preguntaron, mira, por ejemplo, en el mal sí, cómo no, y preguntaron, mira, ¿cómo cree usted que deben de ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? Ahí vemos que la más baja fue una del 68% por elección del pueblo de México, que es finalmente el asunto que se estaba discutiendo. Sí, la propuesta del plan C, ¿no? Exactamente, y deben elegirse por voto popular jueces, ministros y magistrados. Vamos a ver otra de las láminas. Aquí estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente y esto es crear un órgano distinto a lo que sería el Consejo de la Judicatura para que haya un órgano, Jaime, que revise el desempeño también y la labor que realizan los jueces. Está casi en el 90% de la gente de acuerdo en que debe de haber un órgano de control, lo cual no sorprende a nadie. Hasta un 89% estuvo a favor de que haya por lo menos esa independencia, que el Consejo de la Judicatura no sea presidido por la misma presidenta de la Suprema Corte. Para evitar este problema de que digamos que en caso de polémica de la presidenta de la Suprema Corte en alguna decisión haya un organismo que pueda revisar el trabajo que está realizando esta. Y la última lámina, si la podemos ver, dice, por lo que usted sabe o ha escuchado, esto me llamó mucho la atención, considera necesario que se lleve a cabo una reforma al Poder Judicial. Bueno, coinciden otra vez los porcentajes, pero en otra de las preguntas les decían si habían escuchado sobre este plan C, si habían escuchado sobre esta propuesta de que se eligieran. Y ahí fíjate que se dividían las respuestas en un 50%. La mitad de las personas declaraban que no habían escuchado esta propuesta. Sin embargo, en una gran mayoría les parece bien que haya una elección a voto popular de jueces, magistrados y ministros. Ahora, hay un margen también que se dice en contra de la reforma. Vamos a escuchar cómo lo explicó Claudia Sheinbaum, particularmente al dar el contexto de las respuestas, digamos, minoritarias. Pero lo dijo así. Nosotros ganamos la elección con el 59%. Más del 59% considera que es necesaria una reforma. Hay algunos que por interés no quieren. Habrá otros que legítimamente no estén de acuerdo con una postura como esta. Finalmente, esa es la democracia. Ahora, no hay que perder de vista que este asunto del plan C, señaladamente lo de la reforma al Poder Judicial, es una cuestión que no fue de la campaña. Venía de mucho atrás desde que el ministro Arturo Saldívar, bueno, el presidente buscaba que se extendiera el mandato de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte en una iniciativa que hicieron de reforma legal que finalmente no sucedió. Al no darse esto, el presidente llamó a una reforma total del Poder Judicial que retomó Claudia Sheinbaum como parte de su campaña y que a nadie le sorprenda. El discurso ha sido consistente en que iban a hacer la reforma judicial. Me parece que esto de las encuestas es darle un poco de cuerpo, un poco de contexto para decir, no es solo una propuesta nuestra, sino la gente está a favor y la gente apoya esta reforma que estamos proponiendo. Yo creo que hay una encuesta que es contundente, que es la que se realizó en las urnas. El plan C ya se incluía dentro de las, digamos, en la oferta que hizo Claudia Sheinbaum, el propio presidente lo solicitó, llamó al voto para obtener las tres cuartas partes del Congreso. Creo que, por lo menos explicado, ya se tenía desde hace varios meses. Entonces, para mí, hacer una encuesta de lo que la gente te dio en las urnas, pues es un poco redundante. A mí me parecería que sobraba, que la mayor encuesta estuvo el 2 de junio con los 36 millones de votos. Me recordó un poco a finales de 1990, cuando venía la caravana zapatista a la Ciudad de México, que hicieron una encuesta que no tenía, tenía cuatro preguntas, pero la primera y más relevante era esta que dice, ¿estás de acuerdo en que los pueblos indígenas deben de ser incluidos con toda su fuerza y riqueza en el proyecto nacional? ¿Quién puede contestar a eso que no, Jaime Guerrero? Bueno, evidentemente la respuesta a esta consulta zapatista fue de un 98% por el sí a esta pregunta. Pero me parece que es este mismo ejercicio que te decía, un poco de darle respaldo popular a una decisión que ya estaba tomada, pero para decir, aquí está la gente apoyando la propuesta. Ha habido otras encuestas, la del aeropuerto, ¿te acuerdas de ella? Sí, cómo no, esa es mucho más reciente. La de la cervecería en Mexicali, mira, por ejemplo, aquí estamos viendo la del aeropuerto, la consulta que se hizo, también hay que decir que muchas veces se esperaría una mayor participación de la ciudadanía, que fueron realmente marginales las participaciones en una y otra, en decisiones también que son trascendentes. Esta que mencionabas de una empresa que se iba a instalar en Mexicali, y que el asunto ahí es que consume muchísima agua, esa tuvo más participación, pero porque se trataba de un asunto, digamos que mucho más local, y que afectaba directamente a la comunidad, y esa tuvo más participación. Lo del aeropuerto era todavía un poco más vago, sin mucha información de cómo era. Estaba la transición. Y sin embargo, había anunciado Andrés Manuel López Obrador, como parte de su campaña, que cancelaría este proyecto por hechos de corrupción que hasta la fecha estamos esperando. Era presidente electo. Esperando, sí, como presidente electo. Y ya después vino una reforma donde sí le dio cuerpo legal a la consulta pública. Es correcto. En el 2021 tuvimos una consulta pública, específicamente se preguntó si se podía enjuiciar o no a los expresidentes. ¿Recuerdas? Porque además esta pregunta la redactó la Suprema Corte. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Cuando la pregunta era, ¿quieres que se enjuicie a los expresidentes si es que cometieron un delito? Sí, correcto. Bueno, pero esta fue la primera consulta ahora sí con todas las de la ley. Sí, formal. ¿Qué se organizó y que fue a lo largo de todo? Ay, ¿ahora ya va a llover o qué? ¿Qué está pasando? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Mi nombre es Paloma Guerrero. ¡Primo! ¡Ah, primo! ¡Ah, no! ¡Prima, prima! El orgullo del nepotismo. El orgullo de mi nepotismo. Bueno, no nos conocíamos, pero somos primos. ¡Qué orgulloso estoy de ti desde la Facultad de Ciencias Políticas! No te veía, ¿verdad? Estás muy bien. Estás muy bien. Ahí en las islas se juntaban a fumar, ¿verdad? Bueno, no. Más bien a platicar. Cuéntanos el motivo de su visita, señora Guerrero. Bueno, nosotros... O señorita, supongo, ¿verdad? Soy Paloma Guerrero, como les decía. Soy presidenta de la Asamblea de Rechazados de la UNAM, generación 85. Tengo cinco carreras de oyente. Vamos por la sexta, compas. Y bueno, el motivo de mi visita es no vamos a imponer nada. Aquí todo va a ser democrático. Así que vengo a practicar una consulta a mano alzada, compas. Vamos a establecer la Asamblea de la Doctísima Opinión. En este momento con un levantamiento de mano. Díganme si están de acuerdo, compas. ¿De qué? La Asamblea, compas. Sí, sí, a favor. A favor, a favor de la Asamblea. Por lo tanto, la primera pregunta será, levanta la mano, compas, si estás a favor de la democracia. Ah, sí, 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 estoy de acuerdo. Levanta la mano, compañero, si estás en contra de la indemocracia. Estoy, sí, sí, la indemocracia estamos en contra. Por lo tanto, compitas con 99.9% de los votos, porque siento que estabas medio distraído, si nos fue un 1%, estamos a favor de la democracia. Por lo tanto, ha triunfado y tenemos el 99, casi 100% de la democracia, brother. Nos vemos. Voy a llevar. No, 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 no. Permiso. Está inventariado. Bueno, pues gracias, Paloma. ¿Qué cosa? Jaime Guerrero. Oye. No sabía yo que habías invitado a la familia a participar. Oye, pues sí, ya ves, los guerreros de pronto brotamos así por cualquier parte. Oye, terminó la gira que emprendieron tanto el presidente López Obrador como la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum. Pero la anécdota es que en los estados priistas de Durango y de Coahuila, pues hubo abucheos para los gobernadores. Bueno, no es nuevo. Lo que pasa es que en estos eventos procuran darle algunos lugares, por supuesto, al anfitrión, pero la mano la lleva el gobierno federal cuando es una gira del presidente y llevan más invitados. Y les tocó no solo a los gobernadores, ya lo decías, de Durango y de Coahuila, también a algunos presidentes municipales que estaban aquí de la laguna, porque se trataba precisamente de una gira de proyectos de agua para esta zona del país. Para esa región. Pero a la hora de la presentación, pues les tocaron sus tremendos abucheos. Mira, Jaime, vamos a escuchar. Ellos yo creo que ahorita le van a bajar al volumen. Gobernador constitucional del estado de Durango. Gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza. Gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza. ¡Miren el presidente municipal de Nerdo! ¿Cómo ves, mi estimado Jaime? Oye, bueno, fue tal el abucheo que el presidente tuvo que meter ahí un poco de paz. Y dijo, señores y señoras, ya terminó la campaña, nosotros somos autoridad de gobierno, federal y estatal, y tenemos proyectos que sacar de manera conjunta. Pero si te parece, lo escuchamos en sus propios términos. ¡Ya pasó! Ya pasó la elección, ¿de acuerdo? Ahora, unidad. Los partidos, como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es todo. Es un placer que el presidente, ya tres meses de que termine su sexenio, haga un llamado a la unidad, a la concordia y a que se dejen atrás las elecciones. Sí, porque además el proyecto es muy importante, ¿no? Este de agua saludable para la laguna involucra presidencias municipales, gobiernos estatales, el gobierno federal, un tema sensible. Oye, hablando de consultas, te tengo una consulta, Jaime Guerrero. ¿Cuántos supuestos gabinetes de la próxima presidenta te han llegado? No, bueno, la misma cantidad de libros que se ven aquí reflejados. Es que el pronóstico de los gabinetólogos está, pero a todo lo que da. Oye, a mí sospecho, yo me han llegado cuatro versiones distintas. Yo la verdad sospecho que si buscas quién es el que viene de secretario de Gobernación o de Economía, ese es el que anda patrocinando que se mueva el gabinete. Lo cierto es que todavía no se conoce ningún nombre. ¿Cuándo lo vamos a conocer, Jaime? El secretario de Hacienda nada más, ¿no? Nada más porque lo nombró el presidente y lo ratificó Claudia Sheinbaum. Claro, correcto. El jueves dijo la virtual presidente electa, Claudia Sheinbaum, que presentará una parte del gabinete. Curioso que sea el gabinete ampliado lo primero que va a presentar y que lo va a hacer como en fascículos, digamos. Sí, sí, sí. Y yo creo que también estará viendo la primera respuesta que hay para este sector de su grupo de colaboradores. No serán, digamos, los que están más cerca de la oficina de la presidencia, los que a lo mejor tienen los antiguos teléfonos rojos que dicen que ya no hay ahora, pero de todas maneras ya empieza a haber mucha expectativa. Es que ahora son teléfonos guinda. Otra de las expectativas lo intentó Andrés Manuel López Obrador, hacer de su gabinete un gabinete donde hubiera muchas mujeres. Es la primera secretaria de Gobernación y demás. Se estaría esperando que Claudia Sheinbaum tuviera también esta inquietud de que su gabinete fuera paritario, que tuviera gran representación en las mujeres en puestos claves. Yo creo que incluso más allá del 50-50. Jaime Guerrero, no sé si reír o llorar con lo siguiente que te voy a platicar. Y es que se dio a conocer que ocho personas, le pido a la producción que corra las fotografías. Sí, estos que ve usted son personas que se definieron o se autopercibieron como mujeres transgénero para ocupar ocho alcaldías en Michoacán. No se salva ningún partido, los hay de todos. Y el asunto es, le digo, estaría todo bien si fuera realidad. El asunto es que lo hicieron porque no tenían a quién poner como cuotas de paridad de género, es decir, mujeres, o como cuotas de la comunidad LGTB y metieron a ocho hombres. Lo que es un fraude a la ley, ¿por qué ocurren estas candidaturas? Porque el sistema le da a los grupos vulnerables candidaturas de rigor y entonces tiene que estar representada la comunidad LGBT, la comunidad indígena, los migrantes, los discapacitados y también los afromexicanos. Pues habrá que analizar porque esto es una evidente trampa a la ley. Sí, y hay protestas. Yo pido que se quede con los protagonistas, nosotros vamos a seguir discutiendo. La intención siempre es buena de las acciones afirmativas. Hasta que encuentran cómo hacer la trampa. Cómo burlar la ley. Este es un caso ya vino.